El gobernador del estado Arturo Núñez Jiménez aseveró que podría estar dispuesto a un diálogo con líderes taxistas pero no bajo presión y de manera coordinada y civilizada. Asimismo añadió que se ha tenido todo el respeto a la libre manifestación pero sin dañar a la población. Quiero dejar constancia de que indagué con mi secretaría particular, con mi secretaría privada y no había ninguna solicitud ni telefónica ni por escrito de una audiencia con el gobernador por parte de esas organizaciones. El secretario de comunicaciones y transporte me había pedido recibirlos y yo le di una cita el lunes precisamente para recibirlos. El lunes fui enterado de que ellos habían decidido no asistir a la cita de tal manera que no entiendo de qué se trata porque no había petición de cita. Se tuvo toda la tolerancia y toda la paciencia que debemos tener en un estado democrático para que los ciudadanos se manifiesten pero llega un momento cuando se daña a terceros que era lo que estaban haciendo, muy probablemente sí, pero no con ese tipo de presiones. No Arturo Núñez por lo menos ha concedido nunca una audiencia así, con presión ni un minuto, ordenadamente y civilizadamente abiertos a todos. Asimismo agregó que todo el que viole la ley se enfrentará con el debido proceso ante las instancias competentes y teniendo la oportunidad de defenderse. En otro tema el mandatario estatal comentó que durante su gobierno se ha cumplido la palabra en el combate de la corrupción. Pero en mi gobierno hemos trabajado de manera clara y transparente, estamos avanzando en la consolidación del sistema estatal anticorrupción como parte del sistema nacional anticorrupción y la Contraloría del Estado, las Contralorías de algunas instituciones del Estado, la Secretaría de la Función Pública Federal, el OSFE, el órgano superior de fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación. Están constantemente muestreando, haciendo auditorías, reportándonos observaciones y estamos alertas siempre para saber si se trata de una irregularidad administrativa o de un acto ilícito y procedemos en consecuencia. He dado datos en los informes de gobierno escritos de cómo se han sancionado desde la simple amonestación privada, amonestación pública, suspensión, destitución e inhabilitación. Antonio Guillén Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.